Ay, amigos de Ritmo Misión, ahora les traigo esta hermosa que, bueno, digamos que es la arena Xochitl, la que nos está respaldando, pero en el frente tenemos diferentes camisetas, tenemos Alemania, tenemos Croacia y tenemos a Suecia, sí, Suecia es el primero en derrotar a México, por eso me siento un poquito más consternado, tenemos Perú y obviamente a Uruguay por ahí. Tenemos una muestra de hermosos balones que son unas obras de arte, ¿saben? Este balón me encanta, se me hace la mejor obra de arte que puedo haber visto, ¿saben por qué? Porque es un balón sucio, un balón usado, un balón que tiene, que guarda las pasiones, los sentimientos de todos aquellos jugadores de fútbol que se han arrastrado en la lluvia, en el lodo, para mí es mi favorito. Quiero invitarlos a que se queden en Ritmo Misión y me digan cuál es su balón favorito y por supuesto se queden con este video que está maravilloso.